Todos hemos venido al mundo mediante un proceso al que llamamos nacimiento. Dejamos la existencia premortal y la presencia de Dios y vinimos a esta vida mortal. Es un milagro que se repite a diario decenas de miles de veces en todo el mundo. Venimos al mundo limpios, puros e inocentes. Pero este mundo al que venimos no es limpio, inocente ni puro. Ninguna persona que llega a la edad de responsabilidad permanece limpia en este mundo de pecado, ya que todos pecamos. Esto tiene consecuencias trágicas, ya que nada impuro puede volver a la presencia de Dios. ¿Qué debe hacer una persona para volverse pura? ¿Qué poder existe que pueda transformar a alguien de esto a esto? La respuesta es sencilla, pero tiene consecuencias profundas para todos nosotros. Al igual que el proceso del nacimiento, puede llevarnos a una nueva vida, un modo de existir completamente nuevo. Es como si volviéramos a nacer. ¿Cómo es que se produce ese cambio tan enorme? El Señor le dijo a Adán, Y como habéis nacido al mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito. Analicemos este proceso del nacimiento para ver la razón por la cual el Señor lo emplearía para enseñarnos a llegar a ser como Él. Hay tres elementos en el proceso del nacimiento que son esenciales para el desarrollo de un niño saludable y normal. Estos son el agua, la sangre y el espíritu. Veamos primero el elemento del agua. A través de los nueve meses de desarrollo, el bebé está totalmente sumergido en una sustancia líquida. El segundo elemento esencial en el proceso del nacimiento es la sangre. La sangre es muy importante en nuestra vida por tres razones. Primero, nos ofrece nutrición, oxígeno y alimento. Segundo, limpia el cuerpo. Y tercero, es la sangre la que lucha contra las enfermedades y las infecciones. El tercer elemento esencial es el espíritu. A pesar de que no sabemos exactamente cuándo entra el espíritu al cuerpo del bebé, sí sabemos que es el espíritu el que da vida al nuevo cuerpecito. Es así que todos venimos al mundo por medio del agua, la sangre y el espíritu. Cuando vinimos de la presencia de Dios, éramos limpios, puros e inocentes. Una vez que esa inocencia se pierde, la única manera de recobrarla es mediante un proceso que el Señor compara con volver a nacer. De la misma manera que el bebé está totalmente sumergido en agua durante los primeros nueve meses de vida, también a nosotros se nos sumerge en el agua de la pila bautismal. El acto de salir del agua simboliza el volver a nacer. En otras palabras, se puede considerar a la pila bautismal un símbolo tanto del sepulcro en el cual se entierra al viejo pecador y el vientre por medio del cual la nueva persona vuelve a nacer. Así como la sangre nutre el cuerpo, lo limpia de sus impurezas y le protege contra las enfermedades y las infecciones, también la sangre del Señor derramada en el jardín de Getsemaní y en la cruz nos limpia de nuestros pecados. En su sangre expiatoria encontramos el poder de protegernos contra la corrupción y el mal. En el sacrificio expiatorio hallamos la nutrición espiritual que nos mantendrá en nuestra nueva vida. Así como el Espíritu da vida al bebé, inmediatamente después del bautismo se nos otorga el don del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que se nos muestra cómo vivir y se nos da el poder de llegar a ser como Dios. Esta es la llave que abre la puerta a la vida eterna. Dios ha establecido un plan por medio del cual podemos regresar a su presencia y llegar a ser como Él.